¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Vamos a estar viendo este canal que se llama Gumball Momentus XD Gumball Porque la gente dice que le decía Gumball Pero ya saben que se pronuncia Gumball No Gumball Así que pronuncien bien gente Les dejo el video en la descripción Por suerte su amigo Gumball respeta el lava ¿Escucharon como pronuncia Gumball? Gumball, Gumball, Gumball No Gumball, no, 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 no Su amigo Gumball Gumball Respeta el lava Y aprendió como rescatar a su amigo Pan mojado Ok, a mi marca Está muy bueno en los subtítulos que está haciendo ¡Sálvalo! ¿Qué? ¿Dónde lo tocó? What the fuck Gumball ¡No! Se rompió el pan Se la creíste güey Fue a re buena calidad tiene En 4K Amigo, qué épico Cómo intenta rescatar el pan O sea, se mueve como re piola ¿No? Como un pan real se mueve ¡No! Ahora sí lo mataste Lo mataste Y no lo mataste ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuál es su rato? Ahora respira 5 veces en su boca Dejalo que su pecho caiga entre aliento No, ¿qué estoy viendo? Finalmente entrelaza los dedos Mantén Lo arrebató No está funcionando Primero debes pedir ayuda Jajaja Cagón No Darwin, él volvió a la vida Y voy a descubrir cómo Leme Amigo, ¿qué recuerdos me trae? Dios Gumball Truco ¡Ah! ¡Yureta! ¡Yureta! ¡Pobrellito! No se cae ni tanta No, pero ¿esto qué es? Fatality Lo odian, si ¿Por qué todos están contra el pan? No entiendo Dios, hasta quizás este capítulo yo ya me lo vi Pero como pasaron tantos años Ya ni me lo acuerdo Brutality Quizás solo deberías preguntarle Tal vez debiste decirme eso antes de que lo matáramos como 50 veces Lo dice como si fuera normal Hay que descubrir cómo funciona Hay que ver qué está pasando aquí What the fuck Está aquí de nuevo Y ahora tiene un bigote No, espera, es maquillaje ¡Ay, por Dios! ¡Hay dos como él! ¡Y se están dejando! Ah, 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 ah Quizás es que son los papás Son sus padres Son sus padres Ah, ah, ah Déjame ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Le sacó los... Déjame ver ¿Qué? Bro Ah, me acuerdo de este capítulo ¿Vos sabés que sí? Hola, mamá Hola, papá Lo revivieron What the fuck Pero... No me acuerdo igual Me acuerdo algo Pero algo Pero algo... Pero no sé Pau, pau No entiendo cómo funciona Hay que hacer exactamente lo que hicieron ¿Se multiplican? ¿Tipo son un montón? No me acuerdo Fica que tengo que usar bigote y luego... Darnos un beso Darwin ¿Qué? No Y para que lo sepas Yo llevaría el bigote ¿Por qué aclaraba eso? Es perfecto Creo que fue uno a la izquierda Uno a la derecha Y luego cuatro y medio ¿Cómo sabía? No Yo y los panas cocinando Literal Ya está quemado Se merece una despedida digna Adiós No Oh, creo que me acuerdo En el final pasa algo Y se vengan todos los panes ¿Puede ser? Algo así Hay que intentar dos y medio ¡¿Combia de Darwin?! ¿Son padres? ¡Creible! Un club viviente perfecto de nuestro amigo Web ¡No! ¡Darwin! Darwin, filósofo No, tremenda indirecta Está medio horneada Porque es medio tonto No sabe ni él qué pasa Era lo peor que podías hacer Más uno de E.C.U. Simplemente Richard XD What the fuck, Madonija activado Lo volvió esquizo Ya parece trapeador Trató de espiarme con unos bichos What the fuck, Gumball ¿Qué? Ojalá trajera mi vasija interior Quedó más traumada What the fuck Buen día Tardes, gran señor mago Qué elegancia la de Francia No necesito un trato especial Haré lo que sea Tomaré sangre de murciélago What the fuck Valeré con espadas de fuego Tocaré la parte asquerosa Del bebedero con mi mejilla What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Ustedes no van a golpearlo Yo, yo mismo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay! Los ciegos me llaman Por videollamada Ahora está más fachero Lógica en el mod What Tremendo beatbox Qué habilidad, señor Es gracioso porque los peces no saben cantar Ay, Dios, Richard ¿Tienes intención de comprar el pez esta ocasión? No No Tengo que pedirle que salga de la tienda ¿Está prohibido venir? No, si no hiciéramos nuestras ventas de baberos para adultos caerían en un 100% Ser adulto es lo peor ¿Crees que las cuentas se te abrirán? Pero en cuanto en serio intentas abrir una de ellas Toda la gente en el avión empieza a quejarse ¡Chitiera, te cae, Dios! ¡Ay, Richard! Todos ustedes me hacen reír ¿Reír? Intenta sonreír primero ¡Dejan de decirle a las mujeres que sonrían! Se transformó What the fucking kid? ¿Qué les parece si cambiamos papeles? Mamá, tú serás un chico Y nosotras mujeres What the fuck? Anani, tú serás un adulto Señor, papá Tú serás un niño No va a haber mucha diferencia Acepto el reto Acepto el reto Ayento, ayento Ya se metió en el papel Mi espalda ¿Qué le está apostando? Nada Después de cumplir los 40 No Los niños no conducen Y tú de adulto tampoco ¿Qué es lo que están haciendo? ¡Aaaaaaah! La cara, amigo ¿Qué es esa cara? Trauma nuevo Se está depilando 10 kilos de maquillaje No es necesario saberlo Mucha información ¿Qué es esa cara, amigo? No Ya aparece Richard Literalmente es igual Ay Permítanme, chicas Permítanme Yo lo dije primero Uy, uy, uy Macho que se respeta Amigo, mirá a Darwin Todo es re enojado Anaís, ¿perdó? Hay mucha desigualdad en este caso Porque nosotras Al parecer a todos nos toca lo peor No, ese es el problema Los hombres no escuchan a las mujeres Siempre nos cortan a la mitad de la hora ¡No! ¡Nos terminó ahí! Vayan a suscribirse a su canal ¡Ejo! Cuando nos saque uno nuevo ¡Lo vemos, gente! ¡Chao!